Multiversus es un juego de lucha y plataformas cuyas batallas ponen el foco en los enfrentamientos de dos contra dos, y donde nuestro objetivo no es otro que el de golpear al enemigo para subir su porcentaje de daño y facilitar que podamos echarlo del escenario con un ataque bien potente. El esquema de control os resultará muy familiar, ya que tendremos dos botones de ataque, normal y especial, con los que podremos poner en práctica un buen número de movimientos distintos dependiendo de la dirección hacia la que inclinemos el stick al pulsarlos. Sumadle la posibilidad de esquivar y escalar por las paredes, distintos tipos de saltos y varias acciones que podremos enlazar para mantenernos en el aire, y tendréis un título muy accesible a los mandos que esconde una buena profundidad para aquellos que quieran sacarle todo el partido y competir por llegar a lo más alto. Como dijimos antes, aunque se permiten enfrentamientos de todos contra todos y de uno contra uno, la modalidad principal está en las batallas por parejas, ya que todos los personajes cuentan con mecánicas cooperativas que les permiten jugar en equipo y sacarle el máximo partido a sus set de movimientos, teniendo aquí una de sus virtudes que más lo diferencia de sus competidores. Además, tampoco podemos olvidarnos de que cada luchador es un mundo en sí mismo, y que están fantásticamente diseñados para ofrecernos unos estilos de combate totalmente únicos y muy bien diferenciados que captan de maravilla la esencia de cada uno de ellos. De hecho, esto mismo es aplicable al gigante de hierro, el nuevo personaje que se ha introducido con su beta abierta, un luchador gigantesco que ocupa gran parte de la pantalla, lo que hace que sea un blanco fácil, aunque al mismo tiempo cubre muchísimo terreno con sus golpes, disfruta de habilidades defensivas y hasta puede devolver parte del daño recibido y cubrir a sus compañeros. También cuenta con peculiaridades como la imposibilidad de realizar un segundo salto, o el hecho de que otros jugadores puedan subirse a sus hombros y usarlo como plataforma. Además, puede entrar temporalmente en modo furia, lo que cambia por completo sus movimientos. Entre otras novedades, también cabe destacar la inclusión de un nuevo escenario proveniente de Steven Universe, con dos variantes distintas que no tienen nada que nos haya resultado demasiado especial, siendo una arena puramente competitiva y con un diseño muy clásico y tradicional. Otro aspecto en el que hemos podido profundizar en esta nueva versión de prueba es su sistema de monetización, y en cómo este impacta en lo que es el juego como tal, algo que por desgracia no nos ha terminado de convencer del todo. Para empezar, cabe destacar que casi todos los personajes están bloqueados de inicio, lo que nos llevará a jugar un buen número de partidas antes de que podamos acceder a nuestros favoritos. El problema es que el ritmo al que se consigue el oro necesario para desbloquearlos es muy lento. Una victoria nos recompensa con 15 monedas y una derrota con 7, y las mayores cantidades de dinero las obtendremos como recompensas en el pase de temporada o subiendo de nivel nuestro perfil, algo que ocurre de tanto en tanto. Si tenemos en cuenta que la mayoría de luchadores nos piden entre 2.000 y 3.000 monedas, os podréis hacer una buena idea de la cantidad de horas que vais a tener que invertir para haceros con todo el plantel. Eso, o pagar directamente para ahorrar el trámite. Ya que hemos hablado del pase de temporada, decir que funciona exactamente igual que en otros juegos. Cumplís retos y desafíos, lo subís de nivel y obtenéis recompensas que se dividen entre el pase gratuito y su versión premium, a la cual solo podremos acceder si desembolsamos dinero real, por lo que es aquí donde encontraréis los elementos cosméticos y de personalización más interesantes y atractivos. Si queremos progresar en él de manera eficiente, vamos a tener que cumplir retos diarios y de temporada, algunos de los cuales creemos que están perjudicando la competitividad de las partidas, ya que no han sido pocas las veces en las que hemos visto a nuestros compañeros y rivales más centrados en completar estos desafíos que en hacerse con la victoria. Algo que tampoco nos está convenciendo es el sistema de potenciadores, gracias al cual podremos equiparnos con una serie de ventajas para aumentar nuestra defensa, potenciar los golpes aéreos, fortalecernos al acumular más de 100 puntos de daño o incluso disfrutar de un salto adicional. La idea sobre el papel no nos parece mala, ya que nos permite configurar a nuestros personajes para darles un punto de personalización adicional. El problema llega cuando el desbloqueo de estas ventajas está ligado a que subamos de nivel a nuestros luchadores, lo que deriva en que muchas veces nos emparejen contra alguien que tenga más nivel que nosotros y, por consecuencia, más mejoras, ya que hasta nivel 8 no podremos cubrir todos los huecos disponibles. Para terminar con el sistema de monetización, cabe destacar que casi todos los elementos cosméticos son exclusivamente de pago. No tienen ningún efecto durante las partidas, pero se echan en falta algunas recompensas más de este tipo a las que pudiésemos acceder sin tener que abrir la cartera. Algo que nos ha alegrado comprobar es que el multijugador online sigue funcionando de auténtico lujo, lo que nos ha permitido disfrutar de partidas fluidísimas, con crossplay y sin rastro de lag, lo que siempre es una alegría. Sin embargo, la mayor novedad la tenemos en la introducción del esperado modo local, donde podremos jugar contra nuestros amigos desde una sola consola. ¿Lo mejor? Todos los personajes y ventajas están desbloqueados desde el primer minuto en esta modalidad. Finalmente, decir que a nivel audiovisual sigue siendo un título muy discreto con unos escenarios extremadamente sosos y con pocos detalles, algo que sabe compensar con unos buenos diseños y modelados de personajes, además de unas animaciones muy competentes. Lamentablemente, la sensación de impacto que transmiten los golpes no se ha mejorado y la contundencia que tienen es nula, por lo que echar al rival del escenario no termina de resultar todo lo satisfactorio que debería. Por su parte, la música cuenta con remezclas de temas licenciados y otros tantos compuestos para la ocasión que suelen pasar muy desapercibidos. El doblaje, por su parte, nos llega totalmente en español y con los actores habituales de cada personaje. Como veis, Multiversos es un juego muy sólido en lo puramente jugable que hace de sus enfrentamientos por parejas, su genial y diferenciadísimo plantel de personajes y su fantástico online sus principales reclamos, virtudes a las que hay que sumar unos combates muy ágiles, accesibles y con un buen nivel de profundidad. La parte negativa llega sobre todo por su naturaleza de título gratuito, lo que deriva en un ritmo de desbloqueo de luchadores muy lento y en varios problemas relacionados con su sistema de recompensas y progresión que esperamos que se equilibren con el paso de las próximas semanas. Por lo demás, si os atrae lo que propone, no dudéis en darle una oportunidad junto a vuestros amigos, pues estamos convencidos de que os sorprenderá muy positivamente. ¡VICTORY!